La segunda cumbre América del Sur, África, Asa, concluyó en la venezolana isla de Margarita, luego de dos días de reuniones con un renovado compromiso político de agilizar la integración de los 66 países de ambas regiones. Espero que nos veamos allá, en la Libia Popular, socialista en el 2011. Nos vemos en Libia, declaró el presidente venezolano y anfitrión de la cita Hugo Chávez al clausurar la reunión. Unos 20 líderes africanos y 8 suramericanos participaron en la segunda cumbre Asa. En la declaración final de la cumbre, los países Asa se comprometieron a fomentar la cooperación sur-sur y expresaron su total apoyo a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros puntos recogidos en el extenso documento de 95 puntos y más de 30 páginas.